La historia de los escándalos donde los abusos sexuales sobre niños hipocúsicos por parte de curas y personas religiosas en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza tiene como antecedente Verona, en Italia, y La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Los hechos aberrantes que ocurrían puertas adentro de este establecimiento educativo en Luján de Cuyo se dieron a conocer a fines de noviembre de 2016, cuando estallaron las denuncias contra sacerdotes, religiosas y personal administrativo. Hasta el momento son más de 50 los casos denunciados y 14 personas imputadas. Algunas como autores directos y otras como indirectos. Es decir, que sabían de los vejámenes y no tomaron las medidas necesarias para proteger a los alumnos. La causa Próvolo en Mendoza es un caso muy particular donde se pudo a tiempo actuar, se pudo a tiempo poder aportar las pruebas y demostrar y detener a las personas culpables. No tuvieron la misma suerte los sordos del Próvolo de Verona, no tuvieron la misma suerte los sordos del Próvolo de La Plata, donde el pasar de los años perjudicó las causas por temas técnicos penales por la prescripción. De acuerdo a lo que nosotros tenemos visto, a lo que se ha demostrado, y si esto se va a reiterar en el debate, lógicamente, evidentemente tenemos gran posibilidad de que surja una condena para todos los imputados. Alrededor de 130 sacerdotes fueron señalados de abusar sexualmente de niñas y niños sordos entre 1955 y 1984, en la sede italiana del Próvolo. Algunos de estos religiosos fueron trasladados a la Argentina, particularmente a La Plata y Mendoza, entre ellos Nicola Corradi, uno de los curas imputados en nuestra provincia. Con respecto a causas en Italia por parte del padre Corradi, no existieron, nunca las tuvo. Hemos presentado los expedientes de los antecedentes penales italianos y de la justicia de Verona, donde se acredita que nunca tuvo ninguna causa penal, ni acusaciones, ni nada de eso. Es un poco un mito urbano que se creó, diciendo que había una causa en Italia y salió trasladado a Argentina. Eso no es verdad, es inexistente. Y ya está depositada la documentación penal italiana en el expediente de Mendoza. Sacha Biazzo es un periodista italiano que, mediante una investigación periodística, logró escabrosos detalles de cómo eran los abusos que sacerdotes sometían a los internos del Instituto Próvolo en Italia. Venivano mandati cuando se descubrió que habían hecho abusos de los niños. Y ha raccontado también que había un sistema para proteger los precios que estaban descubiertos para abusar de los niños, por lo que los precios acusados de abuso estaban trasladados en Argentina. Si riuscisse a demostrar que Don Nicola Corradi era enviado en Sudamerica o que, en Italia, se sabía que era un abusador y nadie lo ha firmado, entonces, es un reato porque Don Nicola Corradi podía ser impedido de continuar a abusar cualquiera el proceso en Argentina dimostra que Don Nicola Corradi había abusado de estos estudiantes. Capítulo aparte, es lo que sucedía en la sede de La Plata. Se sospecha que en esa institución educativa religiosa también se cometían abusos y maltratos físicos por parte de sacerdotes y personal del establecimiento durante los años 80 y 90. Y no se descarta que años después también. Según Monseñor Bochatey, no hay acusaciones y asegura que se trata de calumnias. Aquí en La Plata no hay nada. Solo hubo una denuncia que no prosperó. Acá no hay otros casos, no hay otras acusaciones. Esa es una mentira y una calumnia que están utilizando algunas personas constantemente. Hemos aportado y vamos a aportar todos los elementos que hay respecto a las sospechas de... a las denuncias que han habido en Verona, también en La Plata. son causas distintas, son situaciones distintas, pero que nos van hablando de una metodología. Hay una sistematicidad en esto. Los hechos de La Plata, nosotros tenemos un testimonio de una víctima de La Plata incorporada a esta causa. Ese testimonio es clave porque nos da la pauta de la sistematicidad y la equivalencia. Lo que pasaba en Mendoza también pasó en La Plata. Era lo mismo, era el mismo proceder, era la misma forma. Y también era el mismo proceder la actitud de las autoridades eclesiásticas. Hay una suerte de encubrimiento, de ocultamiento de todas estas situaciones. Con respecto a la investigación interna que ha hecho la Santa Sede, los encargados, en su debido momento, elevaron a la congregación para la fe, para la doctrina de la fe, las investigaciones que hicieron y eso sigue su rumbo en la justicia vaticana. Esiste un'inchiesta del Vaticano di cui io ho pubblicato l'esito che attesta che gli abusi all'interno dell'Istituto Provolo ci sono stati e riconosce come colpevoli alcuni preti, tra cui Don Eligio Piccoli, che è il prete che io ho intervistato e che davanti alla mia telecamera ha confessato di aver abusato e ha confessato anche che non era l'unico ma ce n'erano almeno dieci rispetto a quello che ha detto lui. Era una cosa comune, freguente. Poi poco si è. Lo facevano un po' tutti i preti. Un po' tutti, sì, sì. Io, con i ragazzi, l'unico scelto che ho fatto era quello di un ragazzo che ho toccato sull'alto per il primo. Por otro lado, la congregazione eclesiastica che sta a cargo del edificio educativo del Próbolo en Luján de Cuyo considera oportuno volver a abrir sus puertas a pesar de los hechos ocurridos en el interior de la institución. Es un pecado lo que ha sucedido porque es el único caso en toda la Argentina que, habiendo causas de abuso, se cerró la institución. Ustedes vimos en Mendoza hace poco tuvieron el caso de un médico del Hospital Noti y a nadie se le ocurrió cerrar el Hospital Noti. Otras escuelas en otros sectores a nadie se le ha ocurrido cerrar las escuelas. Un pecado, es un co-unico institución estupenda y nuestra idea es poder volver a abrirlo. Los casos de denuncias contra integrantes de la Iglesia Católica que hayan llegado a un juicio oral en la provincia de Mendoza no tienen precedentes. Incluso en el país de los 59 sacerdotes y 3 monjas denunciados, solo 8 de ellos recibieron una condena judicial. En el medio, cientos de víctimas que padecen un proceso muy doloroso, incluso muchas de ellas prefieren silenciar lo que les sucedió y no denuncian. Es realmente imaginarse, tratar de reproducir la vivencia de los chicos realmente desgarradores. esta no es una batalla contra la Chiesa o contra l'Istituto Provolo o contra i preti, contra la religione. aquí no es una batalla contra la verdad. aquí no es una batalla a favor l'Italia que no es una batalla. que no es una batalla.